Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por aquí Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por aquí Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por aquí Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por aquí Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Mi vida no tiene raíz 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 Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz